Me estoy preparando ya desde hace un tiempo, entrenando a full, cinco días a la semana. Antes del colegio entrenaba dos turnos, de mañana y tarde, hacía cancha, gimnasio. Por el tema del calor, hacía cancha a la mañana, porque si no eran 40 grados y era un infierno. Y ahora sigo, pero solo a la tarde por el tema del colegio. Y este fin de semana tuve un nacional de mayores en Salta y volví hoy, tipo cinco de la mañana, llegué a posadas. En el torneo me fue bastante bien, saqué tercer lugar de damas profesionales, que la verdad que es un re logro para mí. Y la verdad que estoy muy contenta. Ahora le voy a seguir metiendo cancha y gimnasio para el próximo nacional que se va a hacer en Córdoba, segundo fin de semana de abril, y más tarde, ese mismo mes, se va a hacer el sudamericano en Mar del Plata, que va a estar muy bueno y es básicamente donde voy a dejar todo el entrenamiento que vengo haciendo desde ya hace varios meses. Para el nacional de Córdoba, la verdad me veo con bastantes expectativas, porque voy a participar de las categorías de M19 damas avanzadas y M17 caballeros avanzadas. En M19 damas voy a tratar de ir por el oro, que últimamente lo pude sacar en los últimos nacionales. Y en M17 caballeros, que es bastante más complicado, me voy a tratar de por lo menos llegar a cuarto o semifinal, que sería un gran logro.